es un hecho que el chef james ya no será parte de un nuevo día y que sale de la cadena telemundo hoy me dieron la noticia de que tenía que despedirme de un nuevo día dijo el chef venezolano en exclusiva para people en español apague el fuego recogí las sartenes y las ollas me paré en el centro de la que fue mi casa por más de 10 años o un tercio de mi vida emocionado el chef añade muchas gracias a mis compañeros de trabajos y amigos por disfrutar de mi sazón y a los televidentes que me acompañaron y apoyaron en esta gran experiencia hoy a las 7 en un vídeo en vivo en su página de facebook el chef contará todos los detalles y contestará las preguntas de people en español y sus seguidores voy a contarlo todo en facebook para aclarar dudas y disipar rumores asegura el chef la noticia de su salida viene semanas después de que su gran amiga y antigua colega rachel díaz también saliera del programa matutino y de la cadena telemundo a principios de agosto sin duda su familia es una gran fuente de apoyo en estos momentos el chef y su esposa se estrenaron como padres en noviembre del 2019 con la llegada de su hijo estaremos pendientes a sus declaraciones hoy a las 7 en su página de facebook